Una de las actividades que ha permitido unir y darle identidad a los habitantes de la colonia Luis Echeverría es la representación de la Pasión de Cristo, la cual ya tiene 12 años que se estableció y paulatinamente ha ido ganando la aceptación y sobre todo ha permitido que esta comunidad de Cotlanizcali vaya generando sus tradiciones. Por parte del servidor se inició la labor de convencimiento hacia la gente, esto realmente se inició con 13 personas, ese grupo tan pequeño empezamos en las representaciones en las cuales no teníamos gente como público, la colonia no tenía credibilidad sobre lo que estábamos haciendo. Posteriormente, ya conforme fue pasando el tiempo, fui haciendo invitación a más gente para integrarse al grupo y que se hubiera más reforzado, de tal forma que la representación se fue creciendo poco a poco a llegar hasta estos días a tener lo que estamos haciendo. El hecho de hacer esta representación en la colonia es una parte emotiva, porque prácticamente es una de las celebraciones más grandes que se hace dentro de la colonia. Este tipo de celebración o esta tradición ya formada dentro de la colonia es la tradición que mueve más gente, más gente ya dentro de la colonia y gente que viene de afuera a visitarnos, a ver la representación. Pero es una representación o es un acto muy emotivo. Este proyecto surgió en 2007 por iniciativa de la familia Calzada Romero y contó con el apoyo de la iglesia que se ubica en la comunidad y a pesar de que en sus inicios apenas se contaron con 13 actores, actualmente suman más de 50 personas en escena, destacando la participación de niños y jóvenes que han visto en esto una actividad de esparcimiento y buena convivencia. Bueno, aquí lo hacemos con mucha devoción, respeto, tenemos mucha disciplina en cuestión religiosa. No lo hacemos por juego ni tampoco lo hacemos por burla, por dar un espectáculo, simplemente enviar un mensaje religioso y con mucha devoción. El mensaje es la vida, pasión y muerte de Jesús con sus pasajes bíblicos sacados originalmente de la Biblia y de libros bíblicos. La representación de la pasión de Cristo en la colonia Luis Echeverría corre a cargo del grupo El Calvario y cada año, desde inicios del mes de febrero, arrancan los ensayos, los cuales los realizan en el patio de un taller de herrería. Por décimo año consecutivo, Gerardo Pacheco Hernández llevará a cabo el papel de Cristo. Tiene 58 años de edad y es trabajador del Seguro Social. Y aunque dicen que ya muchas personas dicen ya tienes 10 años, ya estás acostumbrado, pues no, yo digo que es la misma emoción que siento. Cada que se acerca la fecha, pues siento, me siento muy emocionado. Pero el pasaje que más me emociona, pues es la flagelación y el momento en que ya yo estoy en la luz. ¿Por qué esos momentos? Porque a lo mejor cuando sale la flagelación, pues no se compara tanto el sufrimiento que sufrió Jesucristo con lo que nosotros hacemos, con lo que, bueno, en este caso todo el grupo y yo represento, pues es la mínima parte de lo que sufrió realmente Jesucristo. Y en la cruz, pues este, en ese momento, pues me siento privilegiado, ¿no? Y me emociona mucho y muchas veces, pues sí he estado, sí se me han excluido las lágrimas, ¿eh? Cuando ya estoy arriba, sí se me, este, sí se me nubla, se me nubla la vista. Y inclusive, pues todo lo que es la pasión de Cristo, pues es muy emocionante. Los organizadores se han esforzado para que la base de esta representación sea la devoción a la vida de Jesucristo y el respeto al legado religioso que dicta la Biblia. Además, se busca que la escenificación se lleve en un ambiente familiar y al que pueda acudir público de todas las edades. Fíjate que este proyecto surgió en gran parte porque la colonia es, digamos que nueva, está en medio de dos pueblos, como este Palcapa y San Martín, los cuales tienen mayor tradición. En la colonia no. En la colonia venimos muchos de fuera. Entonces, está a falta de tradiciones propias de aquí. Era una colonia un poquito, digamos, vamos a llamarle apática porque pues no tenía una raíz. Y el Grupo Calvario ha venido a forjar y a crear esa tradición dentro de la colonia, a darle más movimiento, a que se vea más vida dentro de ella. Y gracias a Dios ha funcionado y bastante bien, ya que en los últimos años los vecinos, vamos, te dan su aceptación.